noticia de última hora futuro negro para jorge javier vázquez en sálvame y tele 5 tras demoledor informe atención porque han publicado un artículo esta tarde en la razón donde bueno habla de malos tiempos para el presentador estrella de mediaset dicen que no levanta cabeza ni que ni siquiera sus ataques desmesurados a diestro y siniestro consiguen elevar la audiencia ayer se estrella se estrellaron contra la final de la voz que casi triplicó la audiencia subieron sí en porcentaje pero bajaron en espectadores por en por debajo de los 900.000 espectadores este año a jorge javier vázquez le toca una dura penitencia hay quien dice que es el karma un camino de espinas que conduce al amargura él intenta demostrar tranquilidad habla incluso de su futuro fuera de la tele pero evidentemente la procesión va por dentro a pesar de que paolo basile le regaló la renovación in extremis antes de los nuevos directivos que quién sabe si le van a tener haciendo pasillos según dicen los llegados y según este artículo se le nota nervioso y preocupado parece ser que jorge javier vázquez ha perdido el encanto el charming para la tele y no encuentra la fórmula adecuada para un enfrentamiento con posibilidades de éxito hay quien dice que esta batalla se libró con todo el huracán rocío carrasco y sus docuseries rocío contar la verdad para seguir viva y en el nombre de rocío y hay quien da ya por perdida la batalla ficticia real entre antonio david flores y jorge javier vázquez en la última semana sálvame ha sido la última semana que han tenido cinco horas y a partir de la que viene le comen dos horas eso sí una hora más se va a emitir en mi tele plus vamos a ver cómo funciona y si no resulta un fiasco como la segunda docu serie de rocío carrasco emitida este verano así están las cosas ahora mismo en tele 5 apuestan por nuevas caras ya de momento se han cepillado a lara álvarez y a tony moreno en concreto ha sorprendido bastante lo de lara tony nunca encontró su sitio en mediaset pero lara seguía siendo la presentadora estrella de supervivientes ahí en honduras todo el mundo yo creo que a valorado de manera positiva su trabajo pero finalmente bueno pues parece que ella está cansada en una última entrevista que dio dijo que quería hacer nuevos proyectos y parece ser que se le va a situar al frente de un programa musical en una emisora de radio por su parte tony moreno vuelve a televisión española con un programa para los fines de semana donde competirá con enma garcía cuál es el futuro de sálvame cuál es el futuro de las tardes de tele 5 pues se antoja negro y si cae jorge javier vázquez de ahí para abajo mucha gente podríamos estar hablando de maría patiño terelu campos y ya un nivel de colaboradores kiko hernández belén esteban y un gran etcétera que han poblado las tardes de tele 5 durante 14 años así están las cosas para jorge javier vázquez su despido incluye pues eso la presencia de nuevos rostros como y como jonara mendy o incluso christian galvez aunque ya sea un clásico y la desaparición de él y de toda su cuadrilla de la fábrica de la tele y ojo porque todavía queda por ahí la operación deluxe demoledor artículo demoledor informe que han publicado esta tarde en la razón y que no es en comentarios suscribiros campanita un me gusta en apoyo al canal y os dejo con más vídeos aquí y en el canal secundario gracias por estar ahí